Es que si tienes PC Si te compras el Call of Duty Es porque eres tonto Ya está Literalmente, es lo único en lo que va a influir Que si tienes PC Y te lo compras Eres tonto Porque puedes Pagar 10 euros de Game Pass Juegas Mátalo 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 Quémalo en la ojera Por lo que te estaba diciendo ¿Me trajiste algo? ¿Nueves partes? ¿Puestos de la pasión 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 de la pasión? Preferiblemente no ya se ha enviado esta vez. El hecho de estar nosotros aquí, agobiarnos un poco y decir, tío, vamos a hacer una semana de jugar solamente partidas de Call of Duty. Ya está, sin más. Y estar durante una semana completa, jugando partidas de Call of Duty. Pa, 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 hasta que nos agotemos y digamos, ya no me apetece. Sigamos haciendo campañas. Y ya. Todavía has comprado el Cold War en Play. Te soy totalmente sincero. No lo recuerdo. Yo tengo recuerdo de haberlo jugado. Pero no tengo recuerdo de haberlo comprado. O sea, no lo sé. Pues a lo mejor sí. Tío, no sé. Yo en Play es que compré muchas cosas que jugué muy poco. Y otras que jugué muchísimo. Y otras que jugué muchísimo. Por lo cual yo ya no sé. Y otras que jugué muchísimo. Por lo cual yo ya no sé. En la parte superior del sistema. Bien hecho, Capitán. Ah, pues si era ese entonces puede ser. No. 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 que no han sido reemplazados. Esto es una invasión de nuestras células. El gas de gas está mezclando nuestro núcleo con la biología de Halcyon para nos transformar, nos transformar, nos hacer más como esos monstruos en Monarch. No es mentira. Eso es lo que quieren. Cuando he montado la evidencia en mi piso, había solo una conclusión posible mirando en mi. Esto es mi data hablando, no mi ansiedad o mi falta de sueño. Dr. Chartrand es el psiquiátrico detrás de los experimentos de gas. Ella ha vendido su especie, y necesito que te ponga una caja en su cerebro. No hay preguntas, boss. Me gusta tu estilo. Esta carta de clave te va a llevar a través de la puerta de su estado de Byzantium. No te preguntes cómo lo conseguí. Tal vez no te guste la respuesta. Ahora, en el otro lado, es lo que estás haciendo. No te confieses en lo que Chartrand dice. Ella ha comprometido en la caja. Lo ha dejado entrever en una entrevista. El nuevo Call of Duty va a llegar a Game Pass. Y a uno seguramente. Seguramente. Así que, si... Haciendo cálculos, ¿vale? De hecho, mira. Vamos a hacer el cálculo ahora, ¿vale? Voy a entrar en las estadísticas de Youtube. Eh... Solamente de mayo. Solamente de mayo. ¿Vale? Vamos más o menos en la mitad del mes. Y llevamos más de la mitad de lo que cuesta el Game Pass. Oye, no está mal, ¿no? No. Vale. Pensando que lo que queremos es... Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde coño está Bizantio? Gracias por ver el video. 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 ¡Shh! They can't... Vale, a ver... ¡Shh! 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 ¡S! 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 ! ¡S! 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 A ver... ¡S!